Supongo que querrán que acabe en el infierno, pero yo pienso ir de Madrid al cielo, porque Madrid es mi ciudad, Madrid es la ciudad que quiero y Madrid es la ciudad con la que tengo un compromiso. Creo que los que creemos en este proyecto debemos dar un paso adelante y debemos decir que estamos orgullosos de ser del Partido Popular. Vamos a ver, aquí hay una política que es la del Partido Popular que hizo 200 kilómetros de metro. Esa es la política del Partido Popular. Es que nosotros tenemos una ventaja, que a nosotros los hechos nos respaldan y a ellos los hechos los retratan. El Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, lo que dice es que hasta aquí hemos llegado. Y lo que no se puede poner en duda es la honorabilidad de mis concejales en el Grupo Municipal Popular llamándonos ladrones directamente en la cara. Cuando una comisión de investigación se abre ayer con un técnico jubilado de Izquierda Unida que la primera barbaridad que suelta es que por las prisas del Partido Popular hubo nueve muertos en las obras de la calle 30, ya sabemos cuál es el aquelarre que se está tratando de montar. Y si quieren un circo, los payasos los ponen ellos. Gracias. 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 Gracias.